Y cantamos porque queremos sembrar con el canto la alegría y la esperanza, que es sembrar la ilusión y la seguridad de que tendremos un mundo mejor. Por eso cantamos, al cantar esparcimos las semillas y tratamos de que la siembra sea frutífera. Y sobre todo en estos tiempos, cuando parece que el optimismo y la confianza desaparecieron, cuando parece que todo rato de humanidad está perdido, no es así. Puede convertirse en manjar la última gota de esperanza. Si alguien dice sinceramente y puesto a cumplirlo, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!